El programa de maestría en Ingeniería de Sistemas del Politécnico Gran Colombiano es un programa con altos estándares académicos que pretende formar líderes en el área de la computación, en las ciencias de la computación, el desarrollo de software, las redes. Y para ello cuenta con un importante equipo de profesionales que lo apoyan, con unas herramientas técnicas y tecnológicas de última generación como nuestros laboratorios de computación de alto desempeño, nuestro laboratorio de computación gráfica. Y en ese orden de ideas forma personas utilizando tanto los fundamentos prácticos, los fundamentos teóricos, como la práctica en sí misma. ¡Gracias!